¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Kirby Triple Deluxe! Yo soy Chequio para todo aquel que no me conozca. Y bueno chicos, vamos a continuar con este pedazo de juego y en el capítulo anterior derrotamos al primer jefe, así que tras destruirle descubrimos lo que es el nivel 2, lona lúdica, así que vamos allá a etapa 1. Y tenemos el poder de escarabajo, así que vamos a ver cómo se da la cosa. Y aquí está, vale. Para pensar, Waddledisk con paraguas. Empieza bien la cosa, aquí hay un tipo de cuchillo. Ahí está, le hemos clavado todo el cuerno. Muy bien, entramos por aquí. Y nos persigue un cañón de piruletas, de bolas de chuchería, así que cuidado. Vale, a ver aquí, nos lanzará. Vamos a traerlo por aquí. Ahí está, cojo ahora la estrella roja y puedo avanzar. Muy bien, cuidado. Ahí estamos, cogido un llavero. Wow, de hecho, las bolas dan hasta los Waddledi. No solo a mí. Vale. Vamos a destruir esto. Y ahí está la piedra solar, la primera piedra solar que encontramos en esta etapa. Wow, esa nos ha engañado. Le he querido traer para allá, pero nos ha disparado la bola igualmente. Vale, recuperamos nuestro poder de escarabajo. Y un tipo con sombrero. Entramos aquí antes de que nos caiga la bola. Y aquí hay un Waddled de pañuelo. Vale, entonces me voy a comer la botella y cojo la cereza. Muy bien. Un Waddled eléctrico. Pero bueno. Y hemos cogido un nuevo poder. Látigo. A ver los ataques. Ahí está. Wow, con esto damos mucha caña. A ver, para arriba y para abajo. Vale, para abajo simplemente damos con el látigo para abajo. Muy bien, pues vamos a probar a ver si es fuerte o no. Y de hecho sale un mini jefe. Una moto. Vale, volamos. A ver qué hace. Una moto de una sola rueda. Vale. Una especie de torbellino de humo. A ver si se estampa o algo. Nos lanza tuercas. Vale. A ver qué hace. Uy. Ahora está un poco loca. Ahí está. Se ha chocado. Le damos con todo. Muy bien. Nos lanza tres tuercas. Vale, creo que le puedo dar desde aquí. Ahí está. Vale, cuidado. Va a caer en picado. Ahí está. Se le veía venir. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Vamos, muere. Wow. Nos ha dado al final. Nos ha aplastado, de hecho. Vamos, ahí mi poder. Y ahora sí vas a morir. Ja, ja. De hecho, se ha quedado un golpe. Qué mala suerte. Nos ha llegado a dar por un golpe. Pero bueno, ahí está. Y ahora la moto de una sola rueda explota. Y podemos continuar la pantalla. Un cachito de tarta que nos recupera la vida que nos faltaba. De ese pequeño golpe que nos ha dado. Y entramos por aquí. Ey, pues la habilidad del látigo no está nada mal. De hecho, ahora nos salen minis enemigos. Minis jefe rueda. Muy bien. Matamos a los Waddle Dee con paraguas. Y avanzamos como todo macho. Y vamos por aquí abajo. Vale, le damos ahí con el látigo. Fuera motocito. Y aquí hay un Waddle Dee de pinchos. Podré darle. Aparta, que tengo que pasar por ahí. Tengo una forma extraña de pasar ahí. Que si queréis os la enseño. Os va a gustar. Ahí está. Perdemos la habilidad, eso sí. Pero bueno, como durante ese pequeño tiempo, tras recibir un golpe, somos invencibles. Pues he pasado. Vale, y esto. Creo que tengo que hacerlo rápido. Así que ahí está. Y ahora vamos por aquí. ¡Corre Kirby! ¡Ey! A ver, a ver, a ver, a ver. Más rápido no lo puedo hacer, ¿eh? Vale, vamos. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uf! No me da tiempo. Es imposible, ¿eh? ¿Cómo quieren que cruce? Vale. Vale, vamos a ver. Vamos. ¡Uf! No me da tiempo. Tiene que darme tiempo. Yo no me voy a ir de aquí hasta que no lo consiga. Vamos. No me da tiempo. Amigo. Ya sé, ya sé. Vale, un poquito más aquí. Vamos. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ja, ja! Ya te tengo. ¡Ya te tengo! Vamos allá. ¡Vamos! ¡Uy! Por poquito, por poquito. Vale, vale, vale. No me pienso ir de aquí. Un poquito más. Tengo que hacerlo justo, ¿eh? ¡Uy! Va a ser aquí. ¡Vamos! 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 ¡Uy! Igual tengo que avanzar un poquito. Vale, vamos a ver. ¡Vamos! ¡Uf! Si es que no me da tiempo por muy, 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 muy poco. Igual si cojo más aire llego más lejos. No. ¡Mmm! 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 Por poquito, ¿eh? Por muy, 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 muy poquito. ¡Mmm! Dios, qué pena. ¿Por qué no me da tiempo? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Mmm! ¡Wow! Si es que ya estaba. ¿Por qué? Me quieren timar. ¡Mmm! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Sí, señor! ¡Dios! ¡Ahí está! ¡Conseguido! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ya me he pasado el juego! Bueno, digo, esta pantalla. ¡Ja, ja! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Lo que ha costado! Yo sabía que se tenía que poder, pero madre mía, qué difícil lo han puesto, en serio. Y eso que Kirby supuestamente es un juego, pues, para que lo juegue mucho público, ¿no? Pero esto hay que hacerlo perfecto. O sea, tienes el teaming perfecto. Madre mía, pero bueno, ahí está. Piedra solar conseguida. Y lo dije, no me iba de aquí hasta que no lo consiguese. ¡Ja, ja! Vamos a entrar por aquí. Y... Vale, ahora podemos salir por aquí. Muy bien. No tenemos que hacer nuestra querida habilidad para traspasar Waddle Pinchos. ¡Ja, ja! ¡Wow! Otra vez está ahí el tanque de... Que nos lanza bolas. A ver, destruyelo. ¡Wow! Hemos conseguido un llavero dorado. Vale, avancemos por aquí. Vale, tenemos la habilidad de fuego. Vamos. Ahí está. Muy bien. Avanzamos rápido. Por aquí. Muy bien. Otro llavero. Este es normal. Uy, fuguecito para ti. Y vamos a ver, a darle la bomba a ver qué pasa. ¡Ahí está! Hemos destruido el tanque. ¡Ja, ja! ¡Perfecto! Ya no me lanzo bolitas. Vamos al fondo de la pantalla. Y aquí conseguimos una botella. Muy bien. Pues solo era para eso. Y aquí está la pantalla de final... ...de etapa. Muy, muy bien. Y a ver qué tal nos sale la barra de energía. Salto de bonificación. ¡Uy! Casi, casi. A ver si llegamos al 1. Vamos, vamos, vamos. ¡Uy! Por poquito al 2. Muy bien. De hecho, casi nos caemos del 2. ¡Ja, ja! Y a ver qué regalitos nos dan. 15 estrellas y comidita. Muy bien. Y aquí están los llaveros que hemos conseguido. ¡Jip! Una cara de cerdo. Muy bien. Un cerdo volador. ¡Ja, ja! El llavero dorado, que es... ¡Astronave! Ahí está Kirby con una nave. Muy bien. Y un fruma. Que parece una especie de limón. Extraño. ¡Perfecto! Y la primera etapa del mundo 2, completada. Ahí está. Y ahora vamos a la pantalla número 2 del mundo 2. Tenemos la habilidad de fuego. Pues vamos allá. De hecho, la imagen de esta pantalla era un cañón gigante. Así que no sé por qué me da la sensación de que vamos a ver algún cañón. Ey, este tipo. Vale, un arco. Creo que esto va a ser una nueva habilidad. Voy a soltar la que tengo. Ahí está. ¡Arquero! ¡Sí, señor! Y lanzo flechas. A ver si las puedo manejar. Vale. ¡Wow! ¡Qué guapo! ¿En serio? ¿Para quedarnos campeando? ¡Ja, ja! ¡Madre mía! Y cambia el dibujito y todo. ¡Qué chulo, ¿no? ¡Qué currada! A ver en el aire. En el aire también la puedo disparar. ¿Para abajo qué hace? Vale. Simplemente lanzar flechas. ¡Wow! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué guapo, ¿no? Ahí está. Vale. Pues avancemos. Soy un arquero maestro. Ey, pero no le llego a dar. Ey, de hecho me ha dado. ¿Cómo has hecho eso? Yo no sé hacer ese ataque. Ha hecho un ataque extraño. Ahí está. Vale. Uy, que nos caemos. Por poquito. Nos ha dado con el cuchillo que venía. ¿En serio? En especie de boomerang. No le vuelve a salir ni aunque lo intente. Vamos a darle para arriba. ¡Ande! La podemos cargar. ¡Wow! Vale, qué guapo, ¿no? Ahí está. Conseguimos estrellitas. Y cuidado que hay uno grande. Ahí está. Le he dado con la flecha cargada. Hemos conseguido una piña. Ahí está. Duelo de arqueros. He sido más rápido. Y descubrimos la puerta. Muy bien. Ahí le hemos dado la especie de pulpo. El agua nos tenemos que meter porque hay... Aquí estrellas. Ahí está. Y qué guapo lleva las gafas de buceador. Vale. Y no sé por qué me da que ese tipo nos va a dar otro poder diferente. No sé, voy a probarlo. A ver. A ver, me como al pulpo. Ahí está. Lanza. Habilidad de lanza. Que simplemente damos con la lanza. Ahí está. Probando un poquito los ataques. Muy bien. Probamos allá. ¡Wow! Y lanzamos lanza, ¿sí? ¡Lanzazo! ¡Qué guapo, ¿no? Mira, ahí está. ¡Uy! Vale, así que en el agua no puede luchar. Se ha suicidado. Y cogemos una tableta de chocolate. ¡Ey! Quiero mi habilidad. ¡Maldito! Pues te como a ti, a la habilidad. Y hago combo. ¡Ja, ja! A ver, a ver si le doy alguno. Ahí está. Le he dado a ese. No, de hecho no le había dado porque ha saltado simplemente. Bueno, pues vamos a por ellos. Y está el fondo de la pantalla. A ver si viene aquí. Vale, va a venir aquí ahora el pulpo. Ahí está. Muy bien. Y aquí hay una puerta. Hmm. A ver cómo podemos... Vale. Digo, a ver cómo podemos pasar. Simplemente era cortando la cuerda. Vale, le damos a la bomba y entramos a la pantalla. Nos quedan 19 estrellas para conseguir una vida más. Ey, tenemos que girar esto para mover el peso. Vale, lo colocamos ahí. Y ahora con la lanza. Ahí está. Vale, a ver. Ahí está. Perfecto. Y piedra solar conseguida. De hecho eso también imagino que la cuerda la podíamos cortar con el arquero. Ahí está. Nueva vida. Y ahora pues podemos salir por la puerta que hemos venido. Imagino. Muy bien. Destruimos esto. Y salimos por aquí. Vamos allá. Con qué duelo de lanzas, ¿eh? Pues te he ganado, amigo. Muy bien. Le damos a la bomba. Y hora de bucear. Ahí destruimos el pez. Un pez azul gigante. Muy bien. Está al fondo de la pantalla ese tipo. Ey, piedra solar. Necesitamos una estrella para ir al fondo de la pantalla. Vale. Cuidado que nos persigue. Muy bien. Aquí está la estrellita que necesitábamos. Y vamos a por la piedra solar. Uy. Ese tipo nos ataca con las orejas. Y segunda piedra solar conseguida. Muy bien. Pues sigamos nadando. De hecho, como estamos al fondo de la pantalla, digamos que el color del agua es más oscura, ¿no? Está bastante bien. Vale, tenemos que coger la estrella para volver aquí. Muy bien. Ahí. Destruimos. ¡Gol pez gigante! Y ahora somos una especie de dios. Muy bien. Destruimos la bomba esta. Y ahora sí podemos pasar por aquí. Ey, unos plátanos. Imagino que nos da la vida. Ahí está. Tenemos toda la vida. Que nuestra vida al mismo tiempo, imagino que es el poder de habilidad, ¿no? Vale. Entramos por la puerta. Y ahora esto crecerá. Ahí está. Y nos convertimos en hipernova. Pues vamos allá. De hecho, por aquí tenemos que pasar. Vale. Ey, ey, ey. Tenemos que traer el camión. Ahí está. Mmm, vale. Ahí está. Perfecto. Pero no podemos pasar por arriba. Así que lo tengo que traer más. Muy bien. Y ahora sí, pues pasamos por aquí. Subimos la escalera. Mmm. Vale. Tiramos el camión. Y tapamos los rayos láser. Ahora cuidado con los pececitos. Que aunque sean muy grandes, igualmente nos lo comemos. Kirby se come todo. Vale, esta va a ser... Muy bien, pasamos por abajo. Perfecto. Ey, ¿y por aquí qué hay? Un bloque de hielo. Vale. Vale, vale, vale. Ahí está. Igual tengo que traerlo un poquito a la derecha. Vale, lo traigo de nuevo aquí. Pasamos ahora por aquí abajo. Y aquí hay una puerta de bonos. Se escondida. Ja, ja. Que seguramente sea para conseguir otra piedra solar. Así que vamos a por ella. Muy bien. Una puerta ahí arriba. Un camión aquí que vamos a traerle. Muy bien. Y ahora voy a traer este camión de aquí. Perfecto. Por aquí no podemos pasar. No podemos pasar por aquí, ¿en serio? A ver si lo puedo traer desde aquí. No. Pensaba que iba a poder bajar por la derecha. Podré entrar de nuevo. Vale, 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 vale. Pues entonces hay que hacerlo así. Atraemos primero este camión. Muy bien. Este otro camión le atraemos por aquí. Y ahora pues le atraemos por aquí. Ven por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está. Y ahora sí. Conseguimos la tercera piedra solar. Y la primera vez que he entrado me ha fallado eso. Que yo pensaba que por aquí podríamos bajar. Y por eso lo había planteado de otra forma. Pero al final no. Así que bueno. Lo hemos hecho así. Y sigamos avanzando por la pantalla. Vale. Subimos la escalera. Míralo, aquí está el misil gigante que aparecía al principio. Me lo podré comer. De hecho, sí, lo destruyo. Muy bien. Ahí está. Y me he cargado la máquina lanzamisiles. Muy bien. Me da la sensación de que ahora la he disparado más rápido. Vale. Ahí está. Perfecto. Y una vida. Ya tenemos 13. Cuantas más tengamos mejor. Porque puede que en un futuro nos hagan falta. Vale, a ver. Le damos ahí. Que derrita el hielo. Muy bien. Ahora le toca el hielo del medio. Y ahora al de aquí. Vale. Ahora atraemos esto. A ver, a ver. Tengo que atraer esto hasta aquí. Porque donde está el camión está la puerta. Así que ahora tengo que traer el camión aquí. Muy bien. Y ahora cojo el llaberito que estaba aquí. Y entramos por la puerta. Muy bien. Perfecto. Vale. Aquí izquierda o derecha. ¿Esto qué es? No hace nada. Pues avancemos sin más. Muy bien. Vale. Creo que me trago la pantalla. Ah, no. Simplemente muevo lo que es una especie de pantalla trasera. A ver, a ver. Ey, ey, ey. Vale. Lo dejamos aquí. Ahí creo que se engancha. Ahí es. Vale. Aquí está la puerta. Vale. Y aquí está la última piedra solar. ¿Qué es lo que yo iba a decir? Digo, nos tiene que faltar una puerta escondida o algo para la cuarta piedra solar. Pero la hemos encontrado. Estaba ahí. Y ahora podemos entrar por la puerta. De final de la pantalla. Así que la hemos completado al 100%. Todas las piedras solares. Y ahora nos queda el salto de bonificación. Vamos allá. Muy bien. Perfecto. Así que no se puede hacer más. Perfecto. Directos al número uno. Ja, ja. Muy bien. Y ahí está. El baile de Kirby. Con la habilidad de lanza. Que por cierto está bastante chula. Nos dan 30 estrellas. Al parecer siempre nos da el mismo premio. Y hemos obtenido un llavero nuevo llamado Bolita. Otro llavero más de Kirby Rueda. Otro llavero más de Pucura. Muy bien. Pues tres llaveros nuevos. Y hemos completado la pantalla. Ahí está. Se nos ha descubierto la etapa 3. Hemos conseguido absolutamente todas las piedras solares. La hemos hecho perfecta. Así que nada chicos. Vamos a dejar este capítulo de Kirby Triple Deluxe por aquí. Espero que os haya gustado. Y nada. Yo os espero en siguientes capítulos. Así que yo como siempre Chequio me despido. Un fuerte abrazo para todos. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!